Para que no pepa la menor duda y todos sepan la clase media, la clase baja, además la sociedad conyugal no se verá afectada, no tienen por qué preocuparse. El impuesto a la herencia es una redistribución de las riquezas. Las autoridades de gobierno la califican de justicia social, puesto que no afecta a la clase baja y media. La tabla de valores determina que el impuesto será cuando se reciban más de 35.400 dólares. Si se preguntan a las autoridades cuántos de nosotros recibimos herencias, por ejemplo, de más de 700.000 dólares, además uno de los objetivos es evitar la creación de empresas y luego se vayan a paraísos fiscales y evadan impuestos. Se quejan de la tabla de guardia, ahora se quejan de las herencias. Esa es la realidad y nos están engañando.